hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y vamos a ver la próxima caja premium que me venían preguntando un montón y yo tampoco tenía idea de qué contenido va a tener y qué fecha salía así que les traigo chicos la fecha de salida de esta caja premium les vengo a traer también chicos que algunas cajitas más creo que hay cajas clásicas y demás no está bien especificado pero más o menos podemos ver eso también en un caja pvp y algunas cajas estilo look y credit con armas de laboratorio así que nada chicos no me enrollo más y comenzamos con el vídeo chicos caja premium acá la tenemos sale el día 23 de este mismo mes falta bastante chicos acá tenemos la skin principal que es esta que vamos acá un traje femenino mítico así que complicado de sacarlo está bastante bien y me gusta que tiene dos estilos de pelo no sé si uno masculino femenino pero ahí están dos estilos de pelo luego tenemos este otro traje acá chicos mítico también así que complicadísimo sacarlos ya les digo desgraciadamente esta caja tiene skin de laboratorio así que perdemos las aseguradas o puede que no estoy viendo ahí abajo que hay aseguradas chicos aunque creo que no son aseguradas del todo sino son como te aseguran un objeto hasta 50 tiros pero como que te dan un objeto no es que sacas algún objeto de los moraditos así que bueno tenemos esta skin de laboratorio chicos que es la m16 que está muy buena que se llama lo de letal esqueletal core ahí está muy buena skin pero bueno sabemos que estas cajas premium así no nos gustan por el hecho de que no tenemos nada asegurado pero ahí abajo como dije estoy viendo que parece ser que vuelven las aseguradas así que bastante bien porque tenemos hasta 50 tiradas no sé si no así hay exactamente dice 5 tiradas tenemos ese llave lo creo que es no después bueno imagino que irá de 10 en 10 o cosas así así que simplemente habrá que esperar a ver cómo viene en cuanto el contenido me gusta bastante lo que veo me gusta que puede que sea que esté dentro de las aseguradas también la m16 ojito con eso yo tengo más de 50 cajas así que si tiene aseguradas chicos le voy a tirar todo luego tenemos el casco que está muy bien la mochila pues más o menos tenemos una g36 que muchos pedían una skin de fama que creo que es la primera skin de fama no confiarme esos chicos no recuerdo haber visto otra skin de famas así que están muy bien esta skin y ustedes la pedían chicos así que de 10 esquina de granada de humo bastante bien también está bonita y acá tenemos el chavito que está al quinto tiro no como que nos dan ese chavero de mierda luego tenemos acá este para caídas y bueno el contenido basura de siempre acá chicos creo que es caja clásica no estoy seguro no prometo nada pero acá hay muchas cosas chicos como cajas clásicas y demás así como tenemos estos trajecitos estilo pastel que bueno están más o menos bien tenemos ahí una mochilita el pelo del lado tienen brutal tenemos un traje de estilo conejito también ahí ahora lo vamos a ver este que está acá pues está bonito me gusta y me gusta lo que veo tenemos un sartén una mochila de hamburguesa que me gusta bastante también ahora vamos a ver mini 14 más o menos la sartén muy básica creo yo y lo vamos a ver ahí está bastante simple bastante básica quiero que es la mochila de verdad ahora vamos a verla y la mochila de hamburguesa tiene pinta de que está muy muy bien ahí está chicos está buena está buena esa mochila de hamburguesa ahí la vemos es un panchito luego una bolsa de papas fritas y la hamburguesa nada está muy buena la verdad luego tenemos esta que está acá que no sé qué mierda es eso en orejitas ok como un conejito o algo así el casco de helado me recuerda mucho a uno de game for peace está muy bien y tenemos otro casquito más sacar rosa un poco más simple pero no está nada mal luego tenemos chico una caja pp la cual me llamó mucha atención y está en chicos como de madera como si fuera esos muñecos de madera que se utilizan para para dibujar o cosas así me parece muy muy bueno ahí la vemos bastante original la skin pp esto como y no se le ocurrió así que lo hizo la comunidad como estamos viendo me gusta bastante tenemos una mochila y un poco rara ahora vamos a ver también tenemos ese pelito tenemos un traje a ver el traje más o menos el traje me gusta la capucha pero el traje más o menos la verdad no está también va con esa máscara con esa mascarilla y tenemos por último la mochila a ver qué tal está la mochila que luego a conjunto con el traje pues así es ok es un pescado hostia está buena me gusta y como que es súper ninja y tiene una katana está está buena la mochila de verdad luego tenemos esta look y creí que vamos a tener una visón chicos de laboratorio podemos ver su mensaje de eliminación y el trajecito que va a acompañar esta look y creí tenemos ahí el pelo bastante simple tiene un moño bastante grande en la cabeza acá tenemos el traje completo y más o menos la verdad más o menos no me gusta tanto tenemos un sartén quiere sartén y esa mochila se me hace ya haberla visto en el juego no sé qué opinan ustedes pero se me hace ya haberla visto la vemos pues está bien no está bastante aceptable a ver la mochila qué tal a ver si la mochila está un poco mejor que las skins ya con las esquinas que vemos acá podemos más o menos darnos una idea con qué temática va a salir esa visión de laboratorio así que el nivel 1 nivel 2 y nivel 3 chicos pues ahí está está lo que creéis de una visión también tenemos una más que es de una mp acá la vemos podemos ver su mensaje de eliminación ahí lo vemos con un corazoncito pareciera que estáis no como de la otra skin por el tema de los colores tenemos una granada de humo está muy bien me gusta o sea es únicamente se ve muy bien y tenemos un casco también en esta en esta caja ahora vamos a ver el casco y sus niveles ahí está nivel 1 más o menos nivel 2 bastante bien y nivel 3 chicos me gusta como se ve la verdad así que nada chicos esta sería la próxima caja premium recuerden el día 23 las demás cositas pues bueno creo que lo primero la caja clásica y lo demás bueno unas cajas pdp y unas look y create con skins de laboratorio así que nada chicos de primeros comentarios que opinan de esto y que opinan de que al parecer vuelven las skins pero en las cajas premium con recompensas aseguradas y ahora llegan hasta 50 tiros las recompensas aseguradas así que me parece bastante bien en mi opinión si es que es así y se confirma que va a ser así yo no prometo nada chicos así que nada déjenme en los comentarios eso su opinión y nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bai bai